¡Saliré, saliré, saliré! Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí y que no descansarías de que seas mío no más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás ¡Eso sí está bueno! ¡Eso sí está bueno! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, eres una cosita muy tierna! ¡Gracias! ¡Cantaste divino! ¡Muéstrame tu pelo! ¡Volteate! ¡Da una vuelta así como de modelo! ¡Ay, qué me gusta! ¡Vírala! ¡Vírala! ¡Ay, qué me gusta! ¡Y ese vestido que tienes me encanta y me encanta como cantaste! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, qué ternura! Es una dulzura, evidentemente eres una pulguita chiquita Y eso te da mucha ternura, pero además tu sonrisa y tu forma de moverte y de cantar Eres afinadita ¡Qué afinadita! ¡Sí! ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar aquí en La Voz Kids? Cantar bien, moverme bien y que todos me aplaudieran ¡Ay, tan hermosa! ¡Ay, qué ternura! Bienvenida a tu proceso lindísimo de La Voz Kids Danos tu nombre porque no te he preguntado cómo te llamas Me llamo Sarivet Sarivet ¿Y de dónde eres? De Fundación Magdalena ¡Ay, un besito! ¡Un aplauso para Sarivet! Pues estoy muy feliz de tenerte en mi equipo, ¿tú? ¿Qué tanto? Muy feliz ¡Ay, también hacen risa! Linda ¡Qué linda! ¡Ay, Sarivet! ¿Sabes qué tú eres? Tú eres como yo te imaginaba mirando para atrás ¡Ay, tienes un ochito en la cumbamba! ¡Miren esa cosa tan hermosa! ¡Entre más cerquita, más linda! Oye, ¿puedes ir a darle un abrazo a Sarivet? ¡Pani! Pero claro, vengan, hay uno más lindo ¡Vamos! Se las comparto ¡Hola, Sarivet! ¡Hola, Sarivet! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien ¡Cantaste muy lindo! ¡Estás muy linda! Gracias Muy hermosa Cantaste precioso Sarivet, ¿cuál fue la primera canción que aprendiste a cantar? Ya te olvidé Ah, vea Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti ¡Ay, no! ¡Qué linda, Sarivet! ¡Un aplauso! ¡Chao! Chao Ve a esa cámara ¡Chao! Chao 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 ¡Gracias!